hola a todos aquí manuel ewe chicos en un nuevo vídeo y miren aquí estamos ya por fin con las noticias de la semana número 41 en mutan genetic gladiadores chicos que bueno está aquí antes de tiempo y bueno está cargadísimas de cosas o sea está a full y a tope esta semana y empezando ya tenemos que va a haber cambios de mutantes en la sala reto y ahí como se ven se ve ese aplastador ese guardiamenki y ese falcon que bueno estén atentos al canal que pronto haré un vídeo de explicando sus estadísticas y hasta su recomendación de orbes también vamos a hablar aquí en este vídeo de los mutantes de la semana tenemos cofres de investigación 8 orbes de escudo caja misteriosa de orbes un paquete de ahí de no sé qué y bueno chicos también esta semana lo más resaltante que tenemos la incorporación de dos nuevos mutantes y bueno ahí vendrá dinero real ya el primero que es del que hablaremos que es este que ven en pantalla que se llama colmillo rabioso este mutante que como ven negro con sable va a tener herida chicos que luego lo curioso de este mutante que va a tener una velocidad mamadísima de 12,5 que vendría siendo el del tercer al sexto mutante más rápido de mgg que quiero decir que bueno tiene a la par la velocidad de un mapa wish de una project x 27 y de un borrasca así que él sería como el tercero o el sexto pero qué es lo que ven ya habrán resaltado ya muchos han estado hablando de esto y yo lo vi apenas salido también y es de su poderosa vida chicos 4500 de vida y como van viendo y bueno ese daño que es poquito pero bueno ya después hablaremos de él pero díganme y déjenme en los comentarios qué opinan de este mutante también chicos resaltante de esta semana es que tenemos ya el próximo evento de pv de challenge que será la antártica ya saben tendrán esas fichas retos para acumular y bueno esa estrella de platino de sorpresita que va a caer genial aparte de sorbe especial 3 de curación que va a estar chido también hablando del retraso de experiment bueno ya saben que hubo un bug que apenas a las primeras dos horas o algo así o igual uno no podrían no podía entrar pero bueno se ha retrasado total y bueno no sabe si al día de hoy que ya yo subí este vídeo ya lo han activado así que espero que ya lo hayan activado chicos también tenemos la incorporación de otro nuevo mutante o sea han dado a conocer su imagen es el que están viendo que será somorfo con galáctico chicos olvide el nombre por cierto pero bueno ahí tienen el detalle de un nuevo mutante a futuro así que de resto chicos con las noticias y ofertas empecemos damos inicio el sábado 10 con el rocageno plata chicos este mutante galáctico con somorfo que tiene fortalecimiento viene a 770 de oro este mutante chicos no se los recomiendo gastar oro para él si lo quieren usar para batallas pero bueno si nos vamos a su bingo tiene una línea que te ofrece 900 de oro y otra línea una estrella de oro el domingo 11 tenemos al oculus por 750 de oro su versión básica este mutante doble cyber que tiene fortalecimiento tampoco se los recomiendo chicos pero si nos vamos a su bingo tiene una línea que te otorga 1100 de oro y otra línea dos estrellas de oro pero él también está en el bingo de legendarios donde te tiene una línea de premio 2000 de oro más y la otra línea 3 rectores así que si les hace falta inviertan en él el lunes 12 tenemos a la mecal y su versión básica por 550 de oro mutante mítico con cyber que es una completa caca chicos pero bueno directamente a su bingo tiene una línea que te da 1000 de oro y otra línea 800 de oro así que puede valer la pena invertir en ella que se lo sugiero si les hace falta el martes 13 tenemos al mamadísimo turbacieno plata por 1260 de oro mutante negro con sable que tiene respuesta este mutante chicos es algo bueno si es bueno ya no como antes pero de hecho es uno de los necros que yo más uso pero es algo aceptable este mutante negro por si lo necesitan para batallar pero bueno se lo sugiero un poco no a todo no del full pero un poco pero si nos vamos a subir no tiene una línea que te otorga 500 de oro y otra línea para completar para un orbe de vida level 4 el miércoles 14 tenemos a ese cyber croc bronce que viene a créditos y es a 9.6 millones este mutante cyber con somorfo que tiene herida que no se los recomiendo para nada tampoco al igual que casi todos en esta lista pero igual está créditos es muy aprovechable y si nos vamos a su bingo tiene una línea que te otorga tres rectores y otra línea 75 tarros de experiencia que es lo de menos el jueves 15 tenemos al espectro de la cripta este mutante doble negro viene su versión básica a 5.5 millones de créditos este mutante es una completa caca un mutante súper viejo de mutan genétic de los primeros digamos no de los primeros primero pero ustedes me entienden nos sirve para batallar chicos así que si nos vamos a recurrir a su bingo tiene una línea que apenas te da 10 fichas ya pot y otra línea 15 tarros de experiencia pero si en verdad no lo tienen aprovechen lo y compren lo de una porque en verdad tarda en venir el viernes 16 tenemos chicos al gladiador mutante sable con somorfo que tiene escudo viene en su versión básica a 8.5 millones de créditos este es el mutante chicos que les recomiendo más de esta semana chicos es el más mamado porque bueno él fue tocado en el último cambio de balances y ahora tiene una vida extraordinaria no se mamadísima creo que de 5.300 o 5.400 si no me equivoco el más recomendable de todos y que venga créditos mucho mejor como como heroico de la semana ahí vemos y está el higdrasil oro este mutante mítico con negro que tiene respuesta viene a 2200 de oro este mutante para batallar no sirve tiene unas estadísticas regulares pero no sirve para batallar chicos no se lo recomiendo para nada a excepción ojo que en su bingo él está en una línea para horno así que si hace falta para esos chicos comprenlo respectivamente con paquetes tenemos el paquete de escudo que nos trae esos tres orbes de escudo level 5 por el precio de 2600 de oro luego tenemos la explosión hormonal por 125 de oro nos otorga 5 mutosteronas grandes que para nada se lo compren no lo piensen ni nada no lo miren luego tenemos el paquete chispas a 2420 de oro que trae al cunchon al rey mono y al cómo se llama el roxy mcfain algo así el zorrito ese que él el paquete es una completa caca chicos no sirve luego tenemos la caja misteriosa orbes por 200 de oro ya saben les puede tocar cualquier orden desde el level 1 hasta level 5 al azar es cuestión de suerte luego aquí tenemos el cofre de investigación 8 a 1000 de oro ya saben les puede tocar cualquiera de los 36 mutantes que hay en ese respectivo min bingo ya saben full suerte también tenemos paquetes a dinero real que nos traen directamente al mamadísimo nuevo mutante que bueno está el paquete inicial del paquete con mi colmillo rabioso prestigio que nos da 10 fichas reto 2800 de oro y al mutante por supuesto por 25 dólares en un paquete más grande por 50 de oro no aumentan la cantidad de fichas que ahora son 25 fichas y 5.900 de oro y en el paquete mucho más grande por 100 dólares que nos trae 12.000 de oro 60 fichas reto y por supuesto al mutante entonces chicos como ya está diciendo ahí tenía ahí tiene las estadísticas del nuevo mutante también les presenté la vista del nuevo mutante y otra cosa más que deben de saber y es que aquí está la iniciativa ya del nuevo bingo de eventos de 2020 que bueno ahí se ven que están participando como ya saben el aracneo meca boy de el horus corazón la misi el fénix y la skin de también de la andrómeda y bueno aún faltan mutantes ahí para llenar esa lista así que estén al tanto entonces ya saben chicos las fechas de los paquetes las pondré en el comentario fijado o en la publicación en una comunidad recuerden aún las fechas no están disponibles pero apenas la estén estarán en el comentario fijado y en una publicación en la comunidad aquí en youtube o tal vez le haga un vídeo pero lo más probable es que sean los primeros porque son simplemente fechas así que ya saben chicos pero les haya gustado les haya servido el vídeo que es lo primordial y bueno vayamos rápido con los saludos y le enviamos un saludo al primero de los comentarios y es para nelson andrés un poderoso saludo para infer 651 un poderoso saludo para aaron cernanque uno para ti jostin arlajen un poderoso saludo para de que uno más para antonio be persi para ti también para renzo kevin zarate y por último pero no menos importante un saludazo para piero r o así que ya saben chicos como siempre pueden apoyarme dejando su poderoso la y suscribiéndose si aún no lo están y bueno activen en esa campanita para estar más al tanto de las noticias así que sin más nada que decir chicos aquí me despido adiós